Cómo decorar la entrada de casa. Ideas para conseguir una entrada preciosa. Descubre estas ideas para decorar la entrada de casa. Elige las que más acorde vayan con tu decoración o renueva el estilo de tu recibidor. Quedará precioso y te dará la bienvenida como a ti más te gusta. ¡Disfrútalo! Cómo decorar entrada de casa. Minimal. ¿Amas la filosofía de vida minimalista? ¿Tienes poco espacio en tu recibidor? Poner pocos objetos y elegir un recibidor pequeño pero funcional será la llave hacia el éxito decorativo. Y por mueble funcional entendemos varias cosas. Desde una simple repisa a un mueble que te permita guardar en su cajón llaves, las cartas que llegan y están por abrir o cualquier otro objeto que tú necesites. Sin sobrecargar pero práctico. También es interesante contar con un espejo, que además de decoración, aportará sensación de profundidad. Algo muy interesante en un espacio reducido. Solución original con muebles. En otras ocasiones te hemos hablado de darle otros usos no tan comunes a determinados muebles. ¿Tienes un espacio muy reducido? Utiliza un mueble estrecho como puede ser un sifonier con numerosos cajones. Conseguirás espacio para guardar cosas, repisa para poner objetos decorativos y vestirás la entrada de casa frente a la opción de dejarla vacía. Ganarás en funcionalidad y decoración. Zapatero para entrada de casa. La mejor opción. Tener un lugar donde guardar los zapatos en la entrada de casa es una práctica común en otros países. La verdad, es una costumbre que estaría bien copiar. Sobre todo si se quiere aumentar la higiene en casa. Cuadros para entrada de casa. Arte. Acuarelas. Óleos. Motivos vegetales. Fotografías. Composiciones. ¿Cuál encaja más contigo? El mundo del arte es infinito. Escoge lo que más te guste y vaya con la paleta de colores de tu recibidor o si es muy neutra puedes aprovechar para darle la pincelada de color que quieres a través de los cuadros o sus marcos. Plantas para entrada de casa. Vitalidad. Si tienes algo de luz, puedes optar por decorar con las plantas naturales que más te gusten. Descubre qué plantas de sombra en maceta para interior y exterior puedes poner en tu recibidor. Y si no quieres estar pendiente de ellas, siempre puedes optar por las plantas artificiales, que cada vez están más logradas. Alfombras para entrada de casa. Elige entre la multitud de diseños que existen, estampados étnicos, geométricos, patrones, lisas, pero además también existen cada vez más materiales entre los que elegir. Uno de los materiales que más de moda está es el vinilo, que tiene una gran facilidad de limpieza. Si buscas algo que se pueda higienizar fácil, te recomendamos las alfombras que se pueden poner en la lavadora y las de material vinílico. Y más, si pensamos que el recibidor es una zona de paso. Otra opción es situar el zapatero antes de tener que pisar la alfombra y evitar que los zapatos de la calle la ensucien. Además, indudablemente ganarás en limpieza para todo el resto de tu hogar.